Música Encuentro y cordialidad me tienen en un altar Soy un lugar de celebraciones de nativos y de otras naciones Me llaman Plaza Birrambla, vivo en medio de grana Soy un lugar de alegría, te encuentro en esta ciudad Plaza Birrambla me llaman todos, soy el encuentro de cristianos y moros Es una plaza que vende cultura, donde haces amigos de mucha altura De encuentro y cordialidad me tienen en un altar Soy un lugar de celebraciones de nativos y de otras naciones De muy antaño viene la historia, aquí quemaron libros de historia También juzgaron y castigaron, muchos no tuvieron escapatoria Plaza Birrambla en mi memoria Cada vez que voy se repite la historia Un desayuno muy granaino, churros y chocolate saben a gloria De encuentro y cordialidad me tienen en un altar Soy un lugar de celebraciones de nativos y de otras naciones Me llaman Plaza Birrambla, vivo en medio de grana Soy un lugar de alegría, te encuentro en esta ciudad Plaza Birrambla me llaman todos, soy el encuentro de cristianos y moros Es una plaza que vende cultura, donde haces amigos de mucha altura De encuentro y cordialidad me tienen en un altar Soy un lugar de celebraciones de nativos y de otras naciones De encuentro y cordialidad me tienen en un altar Soy un lugar de celebraciones de nativos y de otras naciones De nativos y de otras naciones Lasivas deono puedes ser connects conmigo prostu en un altar Y de otras naciones